Es algo que he vivido por todos amigos, algo que no anda bien Del mar había salido con torrentando hasta que he hecho a correr Si tu amigo del mundo le envidiaba mucho, tuvo que pegar Corrió una puta, le hizo cuatro hijos y montó un bar Y todo lo que hace falta para seguir Hay que tener dos huevos para sobrevivir Se volvi un animal 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 Y todo lo que hace falta para seguir Hay que tener dos huevos para sobrevivir Se volvi un animal Se volvi un animal Se volvi un animal Se volvi un animal, se volvi un animal Se volvi un animal Se volvi un animal